Ya estamos iniciando la tercera conferencia de la tarde, que estará a cargo de Pablo Miño y André París de Arnaldo C. Castro, Sociedad Anónima, a quien ya mismo le concedemos la palabra. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias por venir. Y nuestra charla la denominamos la seguridad por las nubes. Cuando supimos el título de la GIAP iba a ser seguridad, los desafíos de hoy, pensamos con Pablo, enseguida los dos vamos a hablar de la nube, de la seguridad en la nube. Bueno, como es un tema que está en boca de todo el mundo y que ya todo el mundo algo ha escuchado, quisimos hacerlo de otra forma, quisimos preguntarnos qué problemas de seguridad estamos dejando, nos estamos separando de los problemas que estamos teniendo en nuestra infraestructura, los problemas de seguridad que estamos teniendo, y qué problemas vamos a adquirir cuando pasemos a la nube. Bueno, ese es un poco el enfoque que le vamos a dar nosotros a la charla el día de hoy. Entonces, para poder entender un poco de qué se trata la nube, vamos a empezar definiendo, voy a tratar de definir qué es la nube para que todos hablemos de lo mismo. Entonces, lo primero que se me ocurrió para definir la nube, sin caer en lo mismo que hace todo el mundo, fue preguntarme qué se imaginaría un usuario cualquiera, una persona cualquiera, cuando le preguntamos qué es la nube. Entonces, lo primero que se me ocurrió, que podía llegar a imaginarse o a pensar, es en una nube. Entonces, lo segundo que me quise preguntar es, ¿qué pensaría después de que le explicamos o que le tratamos de explicar qué es la nube? Entonces, ahí él desarrolla una idea y tenemos algunas ideas confusas. Por ejemplo, se pregunta cómo hago para llevar mi servidor hasta una nube, o cómo hago para conectar un cable que vaya hasta las nubes. Por otro lado, se me ocurrió preguntarme otra visión. ¿Qué pensaría un gerente de IT cuando le preguntamos por la nube? Entonces, en ese momento dije, bueno, debe haber algunos que van a pensar que se les acabaron los problemas, de que ya esto es culpa del proveedor o que va a todo engarrarse el proveedor, y que ya no van a tener que hacer más nada ni preocuparse en ninguna otra cosa. Entonces, otros pensarán, mis racks quedarán vacíos, no tendré más nada para preocuparme, y otros pensarán, bueno, ¿qué pasará conmigo si llevo todo mi centro de computación a la nube? Y también ahí, en el gráfico, mostramos una visión un poco pesimista de un jefe que dice, oh, esto es la nube, un par de computadoras, algunas computadoras. Por otro lado, se me pregunté, ¿qué pensaría un vendedor cuando está hablando de la nube? O cuando tiene que vender la nube. Entonces, se me ocurrieron las siguientes imágenes. Algunos verían oportunidades, otros quizás intentarían desarrollar su inventiva para tratar de explicar qué es la nube. Y otros se preguntarían, ¿qué es la nube, realmente? Entonces, ¿qué es la nube? Según NIST, el National Institute of Standards and Technology, la nube, Cloud Computing, es un modelo para habilitar el acceso a un conjunto de servicios computacionales, de manera conveniente, por demanda, que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con un esfuerzo administrativo y una interacción del proveedor del servicio mínimo. Entonces, acá hay algunas palabras que empiezan a ser claves en esto de la nube. Por ejemplo, por demanda, que pueden ser rápidamente aprovisionados, que son liberados con un esfuerzo mínimo por parte del proveedor. Entonces, para tratar de seguir explicando qué es la nube, miremos este esquema que nos plantea NIST. Este esquema gráfico, modelo gráfico visual que nos plantea NIST. Donde arriba vemos las características, después vemos el modelo de servicios, y por último vemos los modelos de implementación que vamos a tener en la nube. Comencemos hablando de las características. Ahora, cuando hablamos de la nube, vamos a empezar a hablar de la computación a demanda. La computación a demanda sería como pensar, bueno, yo consumo, tengo una factura mensual que me dice cuántos recursos de esa nube yo consumí, y pago únicamente por esos servicios que consumí. Se vuelve algo como lo que hacemos normalmente nosotros con la luz, el agua, u otros servicios que pagamos únicamente por lo que consumimos. ¿Qué características principales tienen los servicios en la nube o la nube en general? Son servicios a demanda, pueden ser gestionados a demanda con una factura mensual que le llega al cliente o al usuario. Los recursos son compartidos, o sea, tenemos que saber que donde estamos alojando nuestros servicios, o donde estamos alojando nuestra plataforma, no va a ser único para nosotros, va a estar compartido por otros. Nos independizamos de la ubicación. No nos importa más de dónde está alojada nuestra nube, sino que sabemos que la consumimos y listo. Son sistemas escalables. Sistemas escalables quiere decir que se adaptan fácilmente a un pico de entradas de usuarios que podamos llegar a tener, y no tenemos que andar adquiriendo quizás infraestructura que no vayamos a usar nunca para poder bancar un pico alguna vez. Y bueno, por último, como les comentaba, se paga únicamente por lo que se usa. Veamos qué tecnologías han permitido la evolución, digamos, de este modelo. Una de las principales que permitió que la nube se desarrollara rápidamente en los últimos años fue la virtualización. El crecimiento de los supervisores, la alta disponibilidad que nos da hoy en día la virtualización, han permitido, y la fácil escalabilidad que tiene una infraestructura virtual, han permitido el desarrollo de esta arquitectura. La transmisión de datos, otro de los puntos fundamentales en lo que es el ir a la nube. Si no hubiera habido evolución por parte de lo que son las conexiones y por parte de lo que es las comunicaciones, jamás hubiera sido viable este modelo. Y la evolución del almacenamiento, el poder almacenar cada vez más información en un mismo lugar, es también uno de los factores claves para el desarrollo de esta arquitectura. Entonces, veamos un poco de la historia y algunos visionarios que han empezado, han visto la nube desde hace unos cuantos años atrás. Por ejemplo, John McCarthy, un profesor que decía por 1960, algún día la computación podrá ser organizada como un servicio público. En 1960 ya tenía una visión, ya se tenía una visión de algo parecido a este modelo. Después, otro comentario que me parecía interesante compartir. En 1984, John Bartlett decía, la red es la computadora. Después, George Hinder, en 2006, nos decía, el PC de escritorio está muerto. Bienvenidos a la nube de Internet, donde un número enorme de instalaciones a lo largo de todo el planeta almacenará los datos que usted podrá alguna vez consultar en su vida. Todas visiones que fueron anteriores, obviamente, a lo que es la explosión que tenemos hoy en día de este modelo, pero que de alguna manera marcaron la tendencia. Entonces, me pareció interesante ver un poco de la historia de cómo se llega a la nube, al cloud computing. Por 1960, IBM hablaba de los mainframes. La computación centralizada en una gran computadora. Después, esa evolución, aparecieron los PCs, apareció Windows, y los servicios empezaron a distribuir y dejaron de estar todos almacenados en un mismo lugar para después volverse a unir en la de cloud computing a través de la aparición y la explosión que tuvo en los últimos años lo que son los dispositivos móviles y el tener la necesidad de acceder a los recursos de la empresa desde casi cualquier lado o cualquier dispositivo. Eso es un poco la historia y la tendencia que viene marcándose de junto, separo, junto, otra vez. Ahora vamos a hablar un poco de los modelos de servicios que encontramos en la nube. El primero que vamos a ver es el software as a service, SAS. El software as a service y ahí hay algunos ejemplos que marcan qué puede ser software as a service marcan el poder contar con un producto o un software directamente disponible desde la nube. Estos productos normalmente son de acceso web como están marcadas las características no nos tenemos que preocupar de la escalabilidad o sea, si hoy tenemos nuestro software publicado en la nube y prestamos servicios para tres usuarios y mañana le tenemos que prestar servicios a doscientos usuarios es fácilmente escalable. Es configurable pero no personalizado no lo puedo personalizar a como a mí me guste o sea, es un producto que consumo desde internet por ejemplo. Tiene reducción de costos de licencias reducción de costos de infraestructura de personal dedicado a bancar el soporte de todas esas plataformas donde podía ser antes instalado nuestro software entonces eso trae reducción de costos inmediatos. Y las actualizaciones se simplifican mucho porque yo tengo todo en el mismo lugar y cuando lo actualizo estoy actualizando para todos los usuarios que consumían ese servicio. Entonces veamos un poco más los beneficios que tiene para un proveedor por ejemplo de software montar su software en la nube. Controlar y limitar y limitar el uso del software se torna muy fácil. Antes yo tenía distribuíamos nuestro software a todos los usuarios que lo querían comprar pero después se nos complicaba con si ese usuario lo copiaba si ese usuario lo distribuía si alguien venía y no llevaba el software. Hoy en día eso es mucho más fácil de controlar si nosotros usamos ese tipo de plataforma. Restringir la copia y la distribución. No hay instalaciones para soportar del lado del cliente porque si yo soporto un explorador cualquiera estoy soportando al usuario que está consumiendo ese software. Puedo liberar versiones con más frecuencia dado que las actualizaciones son mucho más rápidas. Yo actualizo en un solo lugar y ya sé que los exploradores van a funcionar bien porque ya lo testé lo tengo que testear en un par de plataformas y nada más y libero rápidamente nuevas versiones. Y después puedo hacer lo queín del cliente. El cliente que por ejemplo no pagó la factura o no pagó se le acabó el año de suscripción rápidamente puedo bloquearlo no dejándole acceder más al software. Después tenemos otro modelo que es la plataforma como servicio. El PAS. El PAS está orientado más bien a fabricantes de software específicamente. Lo que nos trae el PAS es toda la plataforma que necesitamos para que nuestro software funcione y la disponibilidad nos promete la disponibilidad de esa plataforma. Nos promete olvidarnos de tener que andar luchando contra la base de datos o tener que andar manteniendo una API para que nuestro software funcione correctamente. Nos da independencia en ese sentido. Nosotros ponemos dentro de un contenedor nuestra aplicación y tenemos todo el resto disponible siempre. Hay algunos ejemplos por ejemplo Google App & Shine Windows Azure Cloud Foundry de VMware son tres de los más conocidos que hay en el momento y por ejemplo Google en algunas de las cosas no cobra si no te pasas de cierta cantidad de transacciones o cierta cantidad de consumo. Entonces está bueno también para empezar a investigar sobre estas nuevas plataformas. ¿Qué beneficios tiene el PAS? Bueno, me enfoco únicamente en construir mi producto. No necesito vertir más horas en diseñar APIs o en uso las APIs que me da el proveedor y me olvido. Escalo de demanda dado que también tengo la flexibilidad que tiene la nube de poder soportar un pico determinado sin necesitar tener yo una infraestructura gigantesca para bancar un pico que se puede dar quizás una vez en muchos tiempos. Y bueno, y es gratuito como les comentaba en algunos casos si no superamos un cierto límite de transferencias que a veces muchas veces para el Uruguay son límites bastante altos. Entonces podemos usarlo gratis por un buen tiempo. Por último dentro del modelo de servicios vamos a ver lo que es el IAS Infrastructure como servicio infraestructura como servicio ¿Qué nos permite la infraestructura como servicio? Nos permite capacidad de cómputo a demanda o sea hoy en día consumo tantos megahertz tanta memoria enseguida progresa mi necesito más recursos por qué razón puedo pedir más recursos simplemente con una llamada y ya tengo más recursos en mi servidor. No tengo que andar esperando que me traigan memoria o tener que andar comprando quizás más a la infraestructura para poder bancar un servicio. El entorno visualizado lo permite el control del sistema operativo a diferencia de los otros modelos que vimos el IAS permite a mí me dan un sistema operativo una máquina virtual donde yo puedo instalar mi sistema operativo no importa cuál sea el que quiera instalar por eso tiene un menor grado de dependencia con el proveedor de cloud en el otro dependo del proveedor 100% de lo que me dé el proveedor 100% acá yo puedo tener mi servidor con mi sistema operativo con mis cosas instaladas y simplemente montar ahí mi servicio y bueno la escalabilidad es programable por lo del computador de manda también quizás el más conocido de todos los que veíamos en la presentación anterior en este momento es Amazon que es el que más se ha desarrollado en este tiempo en el IAS bueno un poco los beneficios van de la mano de lo que veníamos hablando definición de arquitecturas a medida ejecución de tareas de compu intensivos también un momento un pico lo puedo soportar y pagar por ese pico únicamente después seguir pagando lo que pago todos los meses y tengo variedad de sistemas operativos porque yo puedo instalar puedo contratar una máquina virtual o contratar otra máquina virtual instalando distintos sistemas poder hacerlos convivir es mucho más libre que los otros modelos que veíamos anteriormente veamos ahora los modelos de implementación que se encuentran en la nube encontramos en primer lugar la nube pública la nube pública es el recurso accedido desde internet o sea cuando yo me comunico a una infraestructura que no es mía que no no manejo simplemente estoy consumiendo recursos de esa arquitectura estoy hablando de una nube pública cuando esa nube está en mi centro de cómputos como puede ser una arquitectura virtual en el que tengo varios servidores virtuales varios hipervisores que tienen corriendo ahí máquinas virtuales y yo lo único que hago no me importa donde corra la máquina virtual o no me importa cuántos servidores tenga yo sé que mis máquinas virtuales corren en el mejor lugar donde puedan correr eso sería una nube privada yo soy dueño de mi arquitectura ¿está? toco, hago, deshago depende de mi arquitectura depende de mi después encontramos las nubes comunitarias las nubes comunitarias son varias organizaciones que se juntan para armar un centro de cómputos y compartir un cierto servicio por ejemplo pongamos un ejemplo porque así se entiende un poco mejor en California varios organismos de gobierno montaron una nube comunitaria para poder todos a la misma vez consultar información de los ciudadanos a través de esa nube comunitaria entonces varios organismos que no tienen nada que ver uno se dedica a una cosa y el otro a otra se juntaron y armaron esta nube para consultar este dato en particular información específica de los usuarios y después veamos lo que es una nube híbrida la nube híbrida es la mezcla entre una empresa que tiene por ejemplo parte de su infraestructura en una nube privada y parte de su infraestructura la tiene en una nube pública tiene su infraestructura virtual dentro de su empresa y aparte consume o tiene algunos servicios en la nube pública ya hoy en día hay proveedores de virtualización que ya están hablando de poder mover en caliente una máquina virtual desde una nube privada a una nube pública y traerla en caliente eso en caliente quiere decir sin tener que bajar el servicio eso es muy interesante y ya hay varios proveedores que lo están analizando bueno ahora la idea es empezar a ver hablar de seguridad en la nube para eso le doy entrada a Pablo que les va a contar un poco sobre los nuevos problemas que se van a encontrar en la nube buenas tardes bueno la visión de la nube como como André explicaba es muy diversa entonces realmente hay gente que piensa que todos sus problemas se van a solucionar o que la nube es mágica o que la nube no tiene ningún tipo de dificultad vamos a hacer una comparación entre lo que es los problemas de seguridad manteniendo toda la infraestructura en nuestro propio centro de datos y luego trasladándola a la nube para esto vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de los pilares de seguridad que lo mismo son integridad confidencialidad y disponibilidad la integridad es el principio por el cual la información debería ser modificada solamente por las personas que deberían hacerlo y en todo caso la modificación debería mantenerse dentro del modelo de datos es decir debería ser una modificación válida la confidencialidad es el principio de que la información sea accedida solamente por las personas que necesitan tener acceso a esta información y la disponibilidad es básicamente que la información esté disponible en el momento que sea necesario todas las veces que sea necesario entonces en IT hay diversos ataques diversos problemas que van a estar afectando una o varias de estos pilares solamente para hacer un repaso y para que todos tengamos en cuenta a qué nos exponemos diariamente vamos a empezar a ver brevemente algunos bueno malware puede ser cualquier cosa que cualquier software que tenga una mala intención ya sea virus un software espía tracking cookie cualquier nombre que tenga pero la intención no es benigna es decir no tiene algo de fondo la denegación de servicio por ejemplo típicamente los canales de comunicación que se ven saturados por un ataque de denegación de servicio distribuido por ejemplo de una botnet o tal vez alguien me tiró abajo el servidor web y bueno tengo algún problema que dejo de dar servicios la fuga de información es otro problema que afecta a las organizaciones y bueno puede ser por cualquier vector de ataque que puede ser un atacante interno puede ser externo alguien que haya comprometido la infraestructura de la empresa y que esté sacando información afectando principalmente la confidencialidad el robo de identidad también es una es un problema grave donde hay diferentes técnicas la más conocida tal vez sea el phishing donde se engaña al usuario para que ingrese sus credenciales en un portal muy similar o muy curiosamente elaborado y bueno realmente es muy parecido al portal de producción al portal de verdad y los usuarios ingresan sus credenciales a ese momento bueno el atacante tiene acceso completo a información del usuario bueno también estamos expuestos a problemas de la plataforma base ¿verdad? todos recibimos notificaciones de los diversos sistemas operativos y aplicaciones que estamos usando para aplicar parches que solucionan problemas de seguridad posibles brechas de seguridad una intrusión ¿sí? puede tener cualquier forma pero básicamente o tal vez lo típico sea acceder de forma ilegítima desde la red externa a la red interna la amenaza interna es algo bastante constante no que se dé seguido sino que es un riesgo bastante latente porque estamos expuestos también a tener empleados desconformes gente que realmente no no esté jugando para la empresa esté bueno con algún otro tipo de intención y el atacante interno es el más difícil de detectar entonces muchas veces el atacante interno puede comprometer la confidencialidad con fuga de información puede también comprometer la disponibilidad de los servicios o directamente la integridad ingresando valores en el sistema que no sean válidos borrando registros entonces hagamos bueno y el descuido el descuido también es otro riesgo bastante latente en el que nos puede pasar a cualquiera dejar un sistema con una clave por defecto nos puede pasar a cualquiera y bueno hacer error humano bueno entonces veamos cómo me protejo en estas diversas áreas hay muchas cosas para hacer en cada una de las áreas confidencialidad integridad disponibilidad para brindar mayor seguridad muchas de estas soluciones que podemos implementar pueden afectar varias áreas si o tratar cubriendo diversos problemas al mismo tiempo pero solamente para enumerar algunos en lo que sería confidencialidad bien podría tratar de tener un control de acceso bueno digamos autenticación robusta de forma de forma que me garantice a la hora de identificar a los usuarios que la autenticación sea realmente válida bueno un file un UTM la función típica es filtrado de paquetes para evitar que las conexiones se realicen desde algún sitio ilegítimo también el sistema de detección y prevención de intrusiones que están protegiendo la confidencialidad en el sentido que van a detectar cualquier tipo de intrusión a nivel de lo que sería la integridad veremos también a modo de enumeración algunas soluciones la primera sería el firewall de aplicaciones típicamente un web application firewall este firewall es realmente bueno un modo de funcionamiento que tiene entiende completamente el protocolo de capa aplicación en el caso de tecnologías web entiende completamente lo que es el diálogo porque todo esto está regulado por los RFC y el comportamiento del protocolo HTTP debería ser el mismo o debería guiarse por el RFC cualquier cosa que se salga del estándar no necesariamente debería ser un ataque bien podría ser un cliente que estuviera mal implementado o un servidor que no se adhiera el RFC pero un web application firewall va a tratar de filtrarme la mayor cantidad de problemas a nivel de la aplicación muchos ataques vienen muchos ataques en integridad vienen por el lado de inyecciones por ejemplo y los web application firewall son una muy buena solución bueno el análisis de logs realmente estoy seguro que en gran cantidad de las organizaciones de este país no se hacen análisis de logs ni siquiera de forma manual todas las aplicaciones están registrando logs y no se revisan ni de forma manual ni con un analizador de eventos y esto es realmente estar tanteando no se sabe realmente que está sucediendo y bueno por el problema de malware deberíamos tener un buen antivirus que tenga varias protecciones las firmas al día me garantice que tenga varias actualizaciones al día a nivel de lo que es la disponibilidad debería tener tal vez un clúster con esto garantizo que no haya pérdida de servicio tal vez degradación pero no pérdida de servicio en el caso de no tener un clúster podría tener respaldos y en todo caso debería tener siempre un procedimiento un plan de recuperación de desastres lo que me garantizaría que todas las piezas estén aceitadas al momento de recuperarme de un desastre bueno con eso claro veamos ahora qué riesgo tiene la nube y acá me voy a estar basando en lo que Cloud Security Alliance es un organismo sin fines de lucro que está atrás realmente hace unas investigaciones muy buenas respecto a riesgos en la nube y ellos publicaron hace no mucho menos de un año si malo recuerdo un informe bueno sobre los los ataques que más se habían dado hacia la nube el primero sería abuso de la nube en este caso se trataría de algún hacker o alguna alguna persona que no tenga buenas intenciones que se registra tal vez en algún proveedor de servicios en la nube de forma gratuita el trial que le permite usar la infraestructura momentáneamente o tal vez comprando la infraestructura con tarjeta de crédito robada pero lanzando ataques desde la propia nube entonces hay un ejemplo bastante claro en el cual un rango de IP de un proveedor quedó bloqueado por mandar spam porque se montó una infraestructura en la nube para mandar spam creo que fue Zeus una botnet se llamaba Zeus creo las APIs inseguras son otro problema cuando estoy interactuando con el proveedor por medio de una API realmente encripta el tráfico está encriptando la autenticación permite replay es vulnerable la autenticación de replay podría alguien ganar acceso a mi infraestructura virtual porque la API no es totalmente segura bueno la amenaza interna pero de este lado toma otra forma porque el proveedor también tiene empleados yo no sé realmente cuál es la política para emplear gente cuál es la política de recursos humanos qué tipo de investigación hace Amazon para contratar a sus empleados entonces realmente no sé qué tareas tienen qué tareas no tienen quién tiene acceso al centro de datos quién tiene acceso a mi servidor ya sea virtual físico o la infraestructura de virtualización también hay problemas con la tecnología compartida que los fabricantes de hipervisores han ido solucionando en cuanto se han presentado y básicamente ha sido virus que desde una máquina virtual han logrado acceso a la infraestructura de virtualización pudiendo a partir de ahí moverse hacia otros lugares otras máquinas virtuales bueno fue información sigue siendo también algo importante el secuestro de servicios es algo que también tiene la misma o bastante parecido a lo que es el robo de identidad bien podrían a mí impostarme el portal de login de Amazon y ingreso a mis credenciales si están adentro de mi infraestructura virtual también existe lo que es el riesgo por desconocimiento en el sentido de que no tengo realmente claro cuáles son los controles que el proveedor tiene en su infraestructura entonces no sé si tiene o no un IPS o qué cosas me está permitiendo traficar a través de su firewall o si siquiera tiene un firewall entonces estoy expuesto realmente a realmente desconocer la infraestructura bueno y de qué forma me protege el proveedor en realidad no lo sé no lo voy a poder saber y difícilmente cualquier usuario pueda saberlo ¿por qué? porque la nube está lejos no tengo forma de ir a visitarlo y conocer el tipo de firewall que tiene o pedirle que me muestre la política de seguridad entonces no lo sé y muy difícilmente lo llegue a saber bueno ¿y qué puedo hacer? realmente el contrato es a lo único que yo me puedo atender según Stuart McRae que es un analista de IBM de Reino Unido es lo único que podemos hacer y realmente tiene razón porque es lo único que tenemos visible es lo único que compromete al proveedor a hacer algo entonces veamos algunas cosas que podríamos estar buscando a la hora de analizar los contratos de diferentes proveedores buscando algún tipo de servicio en la nube lo primero sería cómo garantiza la separación de dominios si estamos hablando que existe una infraestructura compartida en el cual la misma infraestructura física va a sostener diferentes infraestructuras virtuales de diferentes clientes de qué forma garantiza que mi información permanezca dentro de mi dominio y que no pueda ser accedida por otro cliente y que mis datos estén separados de los de otro cliente ¿cómo protege los datos al reposo? es decir cuando estoy usando por ejemplo un servicio de base de datos en la nube ¿cómo me garantiza a mí que los datos estarán seguros en ese momento cuando están en reposo cuando no están siendo usados? ¿tienen encriptación de disco? ¿tienen encriptación a nivel de la base de datos? ¿sí? ¿cuál es la política a la respuesta a incidentes? ¿qué es lo que tiene pensado hacer? ¿responde? ¿tiene un equipo de respuesta a incidentes? ¿existe una política de respaldo y recuperación? debería quedar claro este punto en el contrato de no ser así debería encargarme yo de respaldo pero imagínense tratar de respaldar una base de datos de 4, 6, 8 gigas a través de internet si el proveedor no lo hace podemos estar toda la noche con un enlace medianamente rápido bueno ¿recibe algún tipo de auditoría externa el proveedor? posee algún tipo de certificación de seguridad es decir ¿están garantizados sus procesos contra alguna certificación de seguridad? por ejemplo 27001 ¿viene algún tipo de soporte forense? es decir si tengo problemas los logs debería analizarlo yo o también me podrá dar asistencia para analizar los logs y poder descubrir qué es lo que sucedió ¿qué tipo de logs es general? en el caso de estar usando una aplicación como software as a service ¿tengo registrados todos los logins los logouts las consultas de los usuarios las modificaciones de los usuarios o simplemente el login? esto debería quedar claro a la hora de tener un problema por ejemplo de pérdida de integridad con los datos alguna modificación que me haya generado pérdida de datos ¿podré saber quién lo hizo qué usuario lo hizo? ¿qué SLA me está brindando? ¿sí? tanto ya sea por el lado de la disponibilidad con la cantidad de nueves o por el lado de tal vez los tiempos de respuesta etc. ¿puedo integrar esta aplicación servicio o API con algún tipo de mecanismo de aplicación robusta más allá del usuario y password? son preguntas bastante básicas pero deberíamos hacérnosla deberíamos hacérsela y deberíamos buscar estos datos en el contrato ¿sí? como resumen les digo que los problemas en realidad cambian de forma no se van a desvanecer no todo se soluciona a la nube y tengan en cuenta que el responsable de la información es el propio dueño y no el custodio por lo que en el caso de tener una base de datos en la nube va a ser culpa mía y va a ser responsabilidad mía lo que pasa al final de cuentas con los datos y no consideremos ni que hay ni buenos ni malos proveedores simplemente cada proveedor se va a ajustar a las necesidades de diferentes formas tal vez un proveedor que tenga un API que es insegura y que yo lo sepa me va a servir para descargar ciclos de cómputo de información que tal vez no sean sensibles ¿sí? André ahora bueno para cerrar para dar el cierre de la charla queríamos mostrarles queríamos decirles cómo es nuestra nube cómo es la nube que tenemos en Castro cómo nos imaginamos la nube dentro de Castro lo primero que dijimos bueno conocemos las problemáticas de seguridad conocemos de virtualización entonces cómo tuvimos que contestar algunas preguntas ¿es viable que nosotros podamos prestar servicios a la nube? eso fue lo primero que nos habíamos preguntado después ¿podemos solucionar los problemas que Pablo por ejemplo en un meló? después ¿podemos diferenciarnos del resto de los proveedores? entonces para contestar esas preguntas lo que dijimos fue bueno ¿qué tenemos? ¿qué herramientas tenemos para lograr ese tipo de cosas? entonces dijimos bueno lo primero nosotros somos partner de VMware somos partner de Microsoft también así que y tenemos know-how de virtualización por ese lado estamos bien después vimos que también somos partner de Cisco entonces también por el lado de las telecomunicaciones podíamos estar muy bien y teníamos mucho know-how también en el tema después también somos proveedores de McAfee de Symantec entonces la parte de seguridad de nuestra nube podía estar resuelta también a través de estas herramientas que nos brindan estos proveedores también somos partner de EMC entonces el almacenamiento lo podríamos también cubrir nosotros somos partner de Fortinet por lo tanto todo lo que es seguridad perimetral también lo podría tener nuestra nube para lo que es el backup y para lo que son un montón de herramientas de alta disponibilidad que tiene hoy en día también estábamos preparados para alojar los servicios en la nube y por último también teníamos el know-how en sistemas operativos Microsoft o Linux para poder bancar la arquitectura de nuestros clientes entonces sumando todas estas ventajas más nuestro equipo de técnicos que es excelente dijimos bueno estamos preparados para poder brindar servicios en la nube y los invitamos a todos si están interesados en montar sus servicios en la nube que cuenten con nosotros para hacerlo muchas gracias tenemos tiempo para dos preguntas si así lo consideran los expositores bien alguien quiere realizar alguna pregunta les agradecemos entonces a ambos dos Pablo Miño y a Andrés París de Andrés de Castro Sociedad Anónima y los invitamos para la siguiente conferencia en apenas quince minutos aplausos